Bienvenidos mis poetas a un nuevo video de Free Fire Hoy les traigo una partida en modo asia, modo diabo activa, modo asias Pero en vez de dos tiros hay 1014 Espero que este video lo vea asias y le guste a ustedes muchísimo video Y denle like porque esos cabeceros mas insanos no hombre todos tienen que ver Y tambien les quiero mandar un saludo a Jocelyn que extraño muchisimo Asi que pues comencemos con la partida Aqui comenzamos con la partida La jugamos a ese empezando en un cabecero Le doy uno de pecho cuando el me bajo el cabecero y ahi de desistable free pero de burala Aqui no en estas partidas puros tiros insanos Puros tiros insanos igual que asias y ojale ya se haya este video Que se que es un pro pero es un rucito pero me quiero enseñar si como me hace que para todo capa Pero bueno aqui era la de M10 Estaba jugando M10 no a dos tiros Se me viene de frente pero le di uno en el pecho Me le voy por la izquierda pero Pero no le di porque estaba cubierto en su pared Y de bien chiquitas que me lo mato si vieron bien chido orden me lo mate Puros tios insanos En la siguiente ya se me habia llegado para aca Comencemos con la vista que ya ibamos 2-0 El me habia de ir a empezando Ay no esos tiritos vinicolinos Pero que me le vuelvo a dar pero uno en el pecho y otro en el rojo cuando me habia dejado Unos tiros sin salos me dejaron nada pa En la siguiente ya pense que le iba a dar un rojo pero le di uno en el pecho por ahi Cuando me le habia dado la vuelta como que se habia encerrado quite mis paredes Y luego de ahí que se habia desquitado las paredes Hay ese tiro de una me lo mate con 500 de vida de una En la siguiente noviembre esta partida de una barriga que duró un monton o nada Duró un monton o nada ustedes ahorita lo van a ver Que no hombre no nos estabamos pegando pero al ultima Bueno yo estaba pegando por pecho No se si el tambien a mi me estaba pegando por pecho Pero tardó un monton ya se estaba definiendo bien mucho Con ahi le di uno en el pecho Pensi que ya me lo iba a matar pero no Pero yo me la llegaba al rojo Y el embece tambien me llegaba al rojo Eremos muy rusiadores y ahi pues No se estaba hablando mire cuanto duró la partida No hombre hasta que ahi miren 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 le doy uno en el pecho Ahi pensi que me lo iba a matar que se me iba a venir de frente Pero sin querer le corrí y no lo maté Pero ahi un tío insano de los matricorinos Casi no lo he matado en el pecho No pero la ultima aquí no lo he matado en el pecho Si no hay pecho pero al ultima lo mato con cabeceros Como ahi le di un pecho peludo Ahi se me había venido de frente pero no le había dado Pero me voy por aqui y el me da uno en la cabeza pero bien poquito Solo un cabecero Este alli pues Ustedes mismos van a ver yo pensi que la tenia para ganar un 7-0 Pero el lleguito y poeta Nadie subió mal Y fundora ganó Y ustedes mismos van a ver Irán ahi mis que voy a curar con esa abelita Ustedes creen Me decido llegar Y retroceden Me sigo llegando Me voy por la izquierda Me da un cabecero Y me vuelve a dar otro Es que el tambien es un hacker Es un hacker Es muy bueno Aquí Aquí vamos ya 5-1 Y ya no voy a dejar que me gane ninguna No me voy a regalar Pues ahi le di uno en el pecho Y al ultima tengo un sano Pero no hombre mejor nada Para veje sin cabeza Y al ultima No vengase mañana que acá me peino Yo veo un cabecero Y luego asi vengase Pero peinadito ahora Ya no dañado Vengase vengase Y este ahi me trabo en meses Con las M1014 Pero no importa Y ahi como que se quería curar Y dispararme con motivo de los emotes Pero no lo pude ver Emote o no se si lo hizo Le doy uno en el pecho de cerca Pero miren al ultima Al ultima Creo que esta lo mate en el pecho No terminó con fina de pico No me acuerdo Ah no creo que si termina con Con cabecero Creo creo Pero Ya estábamos muy cerca Me damos uno en la cabeza Dije no ya volví a morir Pero me seguía defendiendo Y llegando a rush Uno en el pecho Y yo me tambien Lo seguía esperando Y llegando a rush Le habia dado un rojo Y dije no Quedate paradito Quedate paradito Y me mata Seis dos Vamos Ay no Yo quedo un 7-0 Un 7-1 Pero me ganó Ay mira su corazón Y yo le hago la rosa de Guadalupe Y comenzamos con el pvp Y con una palina sana Y ya la ultima Miren Miren la ultima Miren la ultima Miren la ultima Miren ahí me trajo Siempre Pero eso no importa Y la ultima Uff A mi mi Lo mandamos a mi mi Y chicos Gracias por ver el video Denle like Y una amita Miren una amita Si llegamos A 10.000 Likes Vamos a hacer Un 2 vs 1 Dos personas contra mi Tres personas contra mi Y si quieren ver ese video Denle mucho like Activen la campanita Y suscríbanse Aquí en la descripción van a estar Nuestras Estas Mi Instagram Mi tito Y su Instagram Y pues Como les dije 10.000 Like Y 2 vs 1 Denle like Suscríbanse Activen la campanita Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Adiós